Deja mezclar a nuestra piel para tener buen amanecer El sol se está apuntando, otro día que regresa, otro se va marchando Yo no quiero que aparezcas, niña, te quiero Todo el mundo para arriba, todo el mundo para arriba, para arriba Para que no venga nadie al lado, en mi camino nos vamos a estar siempre a tu lado Yo no quiero que aparezcas, niña, te quiero mirar Deja mezclar a nuestra piel para tener buen amanecer Deja mezclar a nuestra piel, todo el sol que yo tenemos En mi camino, en mi camino, en mi camino, en mi camino Inspirando a este amor de Dios, mi vida ha llegado Deja mezclar, y no quiero soñar, te quiero verte aquí conmigo Deja mezclar a nuestra piel para tener buen amanecer Y así poder demostrar lo que soy, mío, tener todo tu querer